Bienvenidos a LineoJack, hoy les traigo esta pequeña aplicación que me gusto por los efectos que le da al collage, al collage de fotos, nos damos cuenta que al ponerla nos saca todas las fotos o los álbumes que tenemos, yo en mi casa tengo muchos, algo muy interesante de esta aplicación es que no es necesario seleccionar el collage, si tu seleccionas 3 o 4 fotos automáticamente te saca un collage con la cantidad de fotos, en este caso yo voy a poner 3, me doy en confirmar y wala, y si se dan cuenta también abajo me presenta otros collage donde pueden caber mis 3 fotos, otra cosa de las virtudes que me gusto de esta aplicación, no solo de cambiar el collage, sino también es el fondo de este, nos dan este fondo ya predeterminados de figuras, y el que mejor se adapte de colores y de efectos, por eso me gusto esta aplicación, ah y otra de sus virtudes es que podemos controlar la forma de las fotos, ya sea desde cuadrados o baladas, dándoles forma circular, esta aplicación la puedes encontrar en google play, la verdad aun cuando esta muy sencilla la aplicación es una de mis aplicaciones favoritas, que espero que les guste, no pesa mucho de hecho, yo no tengo mi celular y mi tablet, asi que espero que les guste el video, que le den like, que compartan mi publicación y pues si se puede, descarguen la aplicación, aunque no gano nada con que la descarguen pero espero que les guste, suscríbanse a mi canal, ese es el fondo de la aplicación, por si la quieren descargar, por que cuando la descargas te da otro icono, pero es el de las dos chicas en el corazón, la InnoJack mismo tanto. closes. es